Bueno, díganos de qué se trata el incendio. Sí. Nuestro saludo, gracias a los miembros de la prensa que siempre nos acompañan. Con nosotros está el señor vicepresidente de la confederación, señor Frank Guerrero, y Otoniel Mora, Juan Bautista Mora, presidente de la asociación de Azoa, de pequeños constructores de Azoa, y también miembros de la asociación, de la confederación. Nosotros hemos venido desde hace ya, desde nuestros inicios, pues, hablando y haciendo veduría, y mirando cómo están, cómo se usan los fondos públicos en las ejecutorias del Estado, dándole seguimiento a 29 instituciones a través de nuestro programa Veduría Co-Pimecon. En base a eso, en ese tenor, pues, Frank tiene una importante palabra que mostrar el día de hoy en esa dirección. Sí, saludo. Como es de su conocimiento, la pasada semana, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Energía, a través de su vicepresidente, el señor Andrés Astazo, dio a conocer al país los primeros hallazgos que vienen siendo arrojados por las auditorías que se están realizando a las gestiones o a las administraciones que dirigieron esas empresas en los últimos ocho años. De manera específica, el señor Andrés Astazo hizo referencia a un hallazgo que conlleva un fraude, que ha conllevado un fraude por más de 30 mil millones de pesos en los contratos firmados por EDE Este, EDE Norte y EDE Sur para la adquisición de equipos y servicios de telemedición Tuax con la empresa Aclara Technologies. Lo primero es que, como confederación, queremos felicitar y a la vez apoyar los pasos que vienen siendo dados desde el Consejo Unificado, desde el Consejo Unificado, para documentar ya de manera oficial lo sucedido en estas empresas en la gestión del gobierno pasado. Como muchos de ustedes recordarán, desde el año 2015, Copinecon ha venido haciéndose eco sobre la opacidad y la poca transparencia de las contrataciones y procesos en esas empresas. Este tipo de acción por parte de quienes en su momento dirigieron estas empresas no pudo ser ejecutada sin la complicidad, ya sea por acción o por omisión, de una serie de instituciones y órganos del Estado que tenían la obligación del seguimiento. Entiéndase la Dirección General de Compras y Contrataciones, los propios consejos de las empresas que salían bastante caros, la Dirección de Ética, el Ministerio de la Presidencia y la propia Corporación Dominicana de Electricidad. Todos estos órganos en su momento los pusimos en defecto sobre lo que allí estaba sucediendo al momento de las contrataciones. Entendemos que lo denunciado por el señor Andrés Astacio es solo la punta de un iceberg, de todo un tinglado de corrupción que se formó para desangrar estas empresas, traspasando así su ineficiencia ficticia a las familias y al empresariado vía una tarifa, una de las tarifas más altas en toda la región y a los contribuyentes dominicanos, a todos aquellos que pagan impuestos mediante miles de millones de subsidios que debieron aportar sencillamente para que esto terminara en sobrecostos que hoy en día resultan inexplicables que hayan sucedido en la República Dominicana. En el orden de lo anterior, además de brindar este espaldarazo al Consejo Unificado, hacemos un llamado a todo el tejido empresarial a que respalden estas acciones. Como empresario, el costo de electricidad, sobre todo ya a nivel industrial, es una de las partidas que mayor peso tiene al momento de lograr una competitividad, de buscar una competitividad. Y todo eso debemos evitar que continúe sucediendo. Igualmente, hacemos un llamado al sector eléctrico. Entiéndase, las demás empresas que constituyen todo el aparato productivo nacional, la ET, EGI, WERS y a algunas de las mismas EDES, como EDESUR, a que digan qué fue lo que sucedió a lo interno de sus instituciones. El caso de EDESUR, que fue una de las empresas más afectadas, vemos que hemos escuchado denuncias de la dirección de EDENORTE, de la dirección de EDESUR, pero dentro de EDESUR no sabemos qué fue lo que sucedió y entendemos que fue la empresa que mayor contrataciones realizó. Sin embargo, ahí hacemos un llamado para que explique al país qué fue lo sucedido. Igualmente, hacemos un llamado al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas a que haga un acompañamiento a las indagatorias que está realizando el Consejo Unificado en estas investigaciones. Y finalmente, le pedimos al propio Consejo Unificado de que haga pública a toda la ciudadanía las auditorías de manera íntegra. O por lo menos que aceleren ese proceso. Ya el mismo señor Astacio se ha comprometido en hacerlo, pero es importante que el pueblo conozca qué fue lo que sucedió en estos ocho años dentro de las llamadas EDES. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Frank Guerrero, Vicepresidente Ejecutivo de Copimecon. Como desproporcionalmente se han disparado los precios y eso hace que nosotros como sector seamos los más afectados. La micro, pequeña y mediana empresa de la construcción no soporta los costos actuales de lo que son los materiales de construcción. Hemos escuchado recientemente que el señor Presidente de la República habló de la importación de materiales de construcción para enfrentar eso que yo entiendo que puede ser una especulación interna y que muy bien hecho por el gobierno que es quien debe ser el regulador para que las cosas no se sigan saliendo de control. Entendemos que de no ponerle frente a la situación el sector de construcción iría a la quiebra porque no habría forma. Nosotros que nos desarrollamos en el área de las viviendas de bajos costos, si hoy nosotros hacemos las preventas en base a un presupuesto realizado con un material de construcción a un precio y mañana está otro, no vamos a estar en capacidad de darle respuesta a quienes nosotros ya le vendimos esa pequeña vivienda a bajo costo a través de la ley de fideicomiso. Entonces, es por eso que vemos positivo la acción del gobierno directamente para enfrentar la especulación. No estamos de acuerdo con voces que ya surgieron en contra de que el gobierno dé apertura para enfrentar esta oleada de alza de los precios de materiales de construcción y entendemos positiva la posición del gobierno en este momento y que favorece no solamente a nosotros como empresarios de la construcción, sino que favorece a esas personas de escasos recursos que son a quienes nosotros dirigimos el desarrollo de nuestros proyectos.